sí 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 muy contento en la victoria del equipo lo más importante y bueno final sufriendo ahí la verdad que me iba a dar con el banquillo pero bueno muy contento por la victoria y por los goles también por supuesto sí 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 la verdad que sí agradecer al míster sobre todo que me ha seguido poniendo y a los compañeros que sin ellos pues este actrino no hubiera llegado el resultado al final ha sido 4-2 la alegría parece que es diferente después de todo lo que habéis sufrido para meter tanto gol sí 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 hemos empezado cómodo el primer tiempo hemos tenido la suerte de irnos 2-0 al descanso y sí que es verdad que ese resultado es engañoso y nada hemos tenido la suerte de meter el tercero pronto pero bueno sí que verá que bueno el resultado tan amplio pues quizás nos ha dado un poquito de relajación pero bueno al final hemos sometido al partido que era lo importante sumar más tres y nada creo que estamos empleados así que bueno estamos en el camino sí 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 contento por eso al final por eso vine para meter goles para meter al equipo en playoff y bueno contento por esa parte bueno al final ellos también juegan sí que verdad que venían colistas pero sabíamos de las virtudes que tenían allí es verdad que metieron tres goles al final acabó 3-2 igualmente para ellos y bueno al final esto ocurre fútbol y gracias a dios podemos conseguir la victoria sí 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 por supuesto al final me trajeron para eso yo contento de aportar no sólo eso sino otras cosas que creo que le puede aportar el equipo y muy contento por ese lado sí 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 es verdad que bueno hemos desaprovechado alguna oportunidad de engancharnos ahí con el cuarto clasificado pero bueno ahora estamos en playoff la semana se encarada de otra forma y muy contento por por todo por la victoria y por los goles por supuesto sí 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 sí